¡Oh, la, la, la! ¡Oh, la, la, la! ¡Oh, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! Noche buena, noche buena, hay para Navidad, en mi paloma quebroteca te vendría a buscar. Noche buena, noche buena, hay para Navidad, en mi paloma quebroteca te vendría a buscar. Te vendría a buscar, si al aclarar, te arrepositas, hasta no va, para festejar. ¡Oh, la, la, la! ¡Oh, la, la, la! ¡Oh, la, 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 la! La, 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 la! Noche buena, noche buena, hay para Navidad, en mi paloma quebroteca te vendría a buscar. Noche buena, noche buena, hay para Navidad, en mi paloma quebroteca te vendría a buscar. Vendría a buscar, vendría a buscar, si al aclarar, te arrepositas, hasta no va, para festejar.